No puedo más que un este tormento Lo nuestro fracasó, olvídate ya de mí Y así te cantas amiga, engreída del cunas La voz sentimental del Santiago Mañana mismo yo me alejo de tu lado Tanto resistí por salvar a nuestro amor Como la ceniza quedó en el pasado Lo nuestro poco a poco se terminó Mañana mismo yo me alejo de tu lado Tanto resistí por salvar a nuestro amor Como la ceniza quedó en el pasado Lo nuestro poco a poco se terminó No comprendo, no entiendo qué es lo que ha pasado Tanto resistí por sus juramentos de amor Seguramente ha llegado otra a tu vida Por eso te olvidaste lo de nuestro No comprendo, no entiendo qué es lo que ha pasado Tanto resistí por sus juramentos de amor Seguramente ha llegado otra a tu vida Por eso te olvidaste lo de nuestro Mañana mismo yo me alejo de tu lado Tanto resentí por salvar a nuestro amor Como la ceniza quedó en el pasado Nuestro amor poco a poco se terminó Mañana mismo yo me alejo de tu lado Tanto resentí por salvar a nuestro amor Como la ceniza quedó en el pasado Nuestro amor poco a poco se terminó No comprendo, no entiendo qué es lo que ha pasado Donde quedó muchos juramentos de amor Seguramente ha llegado otra a tu vida Por eso te olvidaste lo de nuestro No comprendo, no entiendo qué es lo que ha pasado Donde quedó muchos juramentos de amor Seguramente ha llegado otra a tu vida Por eso te olvidaste lo de nuestro El Silvio de Geraldo y esposa Silvia de la Cruz Y una vueltecita más Y Olinda García en Italia Algo un día llorará Algo un día sufrirás Recordándote lo mucho que te he amado Mi retrato mirarás Mientras te recordarás De las cositas que juntos hemos hecho Algo un día llorarás Algo un día sufrirás Recordándote lo mucho que te he amado Mira, te lo mirarás, entonces te recordarás de las cositas que juntos hemos hecho ¡Niñañao comadrita!